hola mi gente bella hoy de nuevo en las manualidades tenemos decoración navideña si aún no te has suscrito te invito a suscribirte acá abajo en el botón rojo y gracias a los que ya están suscritos los materiales para esta decoración son tubos de papel higiénico listón de organza un moño y una laza de los que hicimos en el vídeo anterior tijeras silicón y pinturas acrílicas en color verde y rojo como primer paso vamos a pintar los tubos de cartón en los colores elegidos esto lo hice ya previamente al igual que recortar los vamos a recortar de uno dos o tres centímetros a según el gusto y a continuación vamos a ir formando lo que son las flores de este adorno vamos a ir uniendo entre uno y otro formando los pétalos pegándonos con el silicón acá estamos formando lo que son las hojas o la parte de abajo de esta decoración y acá estamos formando lo que son las flores repetimos el procedimiento pegamos entre sí con silicón y así vamos a ir formando los repetimos este procedimiento con las flores que vamos a ponerle y ahora la vamos a colocar sobre la base de las hojas vamos a fijarlas con lo que es el silicón vamos a ponerles en los tres extremos o donde tú creas que sea necesario para que queden bien fijas recuerda que todos estos materiales son reciclados y es una buena forma de ayudar a lo que es el medio ambiente así también vamos a hacer un moño de organza de el stone de igual manera reciclado los pedacitos los vamos a unir y vamos a hacer el moño esto lo ponemos en el centro y a continuación haremos dos pequeñitos para los extremos enrollamos con un hilo o con alambre y lo vamos a pegar en el lugar a continuación vamos a poner el lazo ponemos un poquito de silicón en los extremos y éste nos servirá para colgar el adorno y así llegamos al final de este vídeo es una bonita manualidad no puedes colgar en la puerta donde tú elijas recuerda que puedes buscarme en las redes sociales te dejo en la cajita de descripción los links y gracias por llegar al final si te gustó comparte con tus amigos y será hasta un nuevo vídeo tutorial mi gente bella y y y y y y y